La Platino Estéreo Bueno pues estamos y caballeros vamos a bailar Vamos agarrando parejita, parejita El tema que se llama nos dice, se titula Sellado Con un beso Sellado con un Para Nathalie Con mucho amor Se llama sellado con un beso Versión 2003 Y es rumbo al 2011 Solitario Escúchenos a través de Sonideros 3000 Todos los viernes A partir de las 10 de la noche Transmisión completamente en vivo Y a todo color Y a todo color Y dices De marcharme Vamos con el ritmo sabrosito A San San José Agrícola Toda la gente del Agua de Lupe Guapa La gente de Coyula Para mi compadre el sonido Rey Misterio Trompetita Trompetita Vengan un saludo para los padrinos de Bautizos Volver en septiembre Que amor Y amor Vengan Saboncito Perrón Y amor Chicas Vanidad Vamos a Puebla Saludo Muy especial Para los abuelitos Para los abuelitos Para los festejados Para Martín Romero Y Celestina Aguilar Hasta San José Agrícola Saludo para Inmenda Romero Y familia Para Javier Romero Para Toña la familia Un saludo A toda la gente De California Para Rosa Pascual Y Lucio Morales Y para toda la familia Pascual Y la familia Romero En verano Se llama Onzo Internacional Dice cuando salgas a la calle Y mires al cielo Acuérdate cuando te quiero Para Lulú La pequeña Arely Alexis El pequeño Diego Complásemos con la La razón Cada día Estrellas de la cumbia La razón La describiré Tu cara Y tu sonrisa Ya llegó la agenda De publicidad Están Todas las cosas La agenda La agenda De Bruja Nueva York Esta noche No se acompaña Cuando quiera Abrazarte De la roca De la roca Salí A tu casa Llegará Ser feliz Siempre te amaré Lo dicen Lo dicen los locotes Lo dicen los locotes 209 De corazón Son, son, son Son, son En septiembre Trompetita De la roca Dice Dile que sí Los Salomones Dice Platino Ya puedes pasar lisa Porque en la banda Ya está En la pista Vagabundo Junior Pericles Pablito Matrix Para sonidos Destroyer Este Maxis Y los Platinomaniacos De corazón Llegará Son, son, son De marcharme Un beso Saludos a todos Mis Platinomaniacos Esto es el promedio Toda la gente De Sony De los tres mil Todos los viernes Mi amor Transmisión Completamente en vivo Mi amor Señalé Venga El saborcito Mi amor Señalé Mi amor Señalé Para publicidades El Pericles Nada más y nada menos Para ustedes Desde Nueva York Y para Natale Con mucho Amor Dile que sí Para publicidades El Pericles Con la fama De Rosetes